...al acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 de la Ley de la Pública y Servicios Relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente al convocatorio a la licitación pública número LO-009947-135-2019 relativa a los trabajos de concentración periódica mediante una cava retrogradura con material técnico 3D, remesclado en planta, y un riesgo de edad con el suelo como aplicado con polímeros y señalamiento resultante al kilómetro 39 más 200 al kilómetro 50 más 3 ceros del tramo Quiloma-Tarapan del tramo Moreno-Marlacán, con una longitud de 10.8 kilómetros. Para el evento nos acompaña parte del Cámara Mexicana de la Luz de la Constitución, el Eugenio Otáñano Nia Carrillo, la Presidencia General de Constitución de Carreteras, el Eugenio Norbert Moreno, el Departamento de Contratos y Exposiciones, el Eugenio José Luchavillero, el Eugenio José Luchavillero, el Eugenio José Luchavillero, el Eugenio José Luchavillero. Vamos a dar lectura a los resultados del fallo de la revisión detallada de las propuestas que presentamos a una de las empresas. Gracias. 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 Si te buscas han aprendido por tu opinión,iest Saluda y concentraria, le�� Urano Lat안 o första del estado no ha sintió por la Cámara Mexicana del Ministro de la Construcción, ingeniera Tania Águila Carrillo, por la rectoría de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Empresas participantes, grupo formado por Chichingo Construcciones S.A.D.C.B. y Excavaciones y Carreos del Centro S.A.D.C.B., arquitecto Oscar Salgado P. Secavaz a Construcciones S.A.D.C.B., ingeniero Alan Bob Villalobos. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Y siguieras pasamos a la capa.